los que volvieron con sorobabel estos son los hombres de la provincia que regresaron de la cautividad a quienes nabuco donosor rey de babilonia había llevado cautivos a babilonia ellos volvieron a jerusalem y a judá cada uno a su ciudad vinieron con sorobabel jesúa neemías serahías reelaías mardoqueo bilzán mispar bigbay rejum y bahana lista de los hombres del pueblo de israel los hijos de paros eran 2.172 los hijos de cefatías 372 los hijos de araj 775 los hijos de pajat moab por el lado de los hijos de jesúa y joab 2812 los hijos de elam 1254 los hijos de satú 945 los hijos de sakai 760 los hijos de bani 642 los hijos de bebay 623 los hijos de asgat 1222 los hijos de adonikam 666 los hijos de bigbay 2056 los hijos de adin 454 los hijos de ater por el lado de esequías 98 los hijos de esequías 98 los hijos de besay 323 los hijos de jora 112 los hijos de asum 223 los hijos de jibar 95 los hijos de belén 123 los hombres de netofa 56 los hombres de anatot 128 los hijos de asmabet 42 los hijos de asmabet 42 los hijos de kiriat jarim de kafira y de beherot 743 los hijos de ramá y de jeva 621 los hombres de migmas 122 los hombres de betel y de hay 223 los hijos de nevo 52 los hijos de macbis 156 los hijos del otro elam 1254 los hijos de harim 320 los hijos de lot de adit y de ono 725 los hijos de jericó 345 los hijos de sena 3.630 los sacerdotes los hijos de jedaías de la casa de jesúa 973 los hijos de jesúa 973 los hijos de jesúa y de catmiel por el lado de los hijos de odavías 74 los cantores hijos de asab 128 los hijos de los porteros los hijos de salún los hijos de áter los hijos de ater los hijos de talmón los hijos de acup los hijos de atita y los hijos de zobay 139 en total los servidores del templo los hijos de sija los hijos de asufa los hijos de tabaot los hijos de queros los hijos de siahá los hijos de padón los hijos de levana los hijos de agaba los hijos de Jacob, los hijos de Agab, los hijos de Salmay, los hijos de Anán, los hijos de Hidel, los hijos de Gajar, los hijos de Reaías, los hijos de Resim, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Paseaj, los hijos de Besay, los hijos de Asena, los hijos de Meonim, los hijos de los Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arjur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesíaj, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaalá, los hijos de Darkón, los hijos de Hidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Acebaim y los hijos de Ami. Todos los servidores del templo y los hijos de los siervos de Salomón eran 392. Estos son los que regresaron de Tel-Melaj, de Tel-Jarsa, de Kerub, de Adón y de Imer, los cuales no pudieron demostrar su casa paterna ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda 652. De los hijos de los sacerdotes. Los hijos de Abahías, los hijos de Kos y los hijos de Barsilay, quien había tomado por mujer a una de las hijas de Barsilay, el Galaadita, y fue llamado según el nombre de ellas. Estos buscaron sus documentos genealógicos, pero no los hallaron y fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas más sagradas hasta que hubiera sacerdote para usar el Urim y el Tumí. Toda la congregación en conjunto era de 42.360. Sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7.337. Ellos tenían 200 cantores, hombres y mujeres. Sus caballos eran 736. Sus mulos 245. Sus camellos 435. Y sus asnos 6.620. Ofrenda para la obra. Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa del señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para levantarla en su mismo sitio. Según sus recursos, dieron para el fondo de la obra 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los servidores del templo, habitaron en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Eventos de los últimos días. Capítulo 18. Las siete últimas plagas y los justos. Ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará más y más pesadamente sobre la tierra. Llega la invitación. Vended lo que poseéis y dad limosna. Lucas 12.33. Este mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la gente, para que la propiedad de Dios le pueda ser devuelta en ofrendas que promuevan su obra en el mundo. Como el tiempo de angustia de Jacob. Finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que les precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con fervor. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo, Hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Jeremías 35 al 7. Malmónimo! Jeremías 35 al 7.